La fuerza que exhibe el Partido de la Liberación Dominicana en sus campañas de descrédito al gobierno de Luis Abinader parece no encontrar eco. A pesar que han hecho esfuerzos de colocar en la palestra pública temas puntuales para desmeritar los logros del presidente, esto no le ha funcionado. Hay que ver como ellos colocan como puntos específicos el hecho del desmonte a subsidio a programas específicos que eran únicas y exclusivamente temas de corrupción en la República Dominicana. Hoy que todos somos medidos por la misma vara, porque no es cierto que existen dos países, uno del PRD y otro del PRM, todos los dominicanos estamos siendo medidos por la misma vara, hoy se encuentran ellos disconformes. Pero le toca a la población valorizar la obra de gestión del presidente Luis Abinader. Los funcionarios del PRM y aquellos que ocupan posiciones cimeras deben salir en defensa de su gobierno para que mañana, parafraseando al presidente Joaquín Balaguer, no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres.